Con la participación de 20 alumnos del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas Nº 1, COVAD, la Dirección de Protección Civil y Bombero realizó un simulacro de búsqueda y rescate de víctimas de una explosión en una maquiladora. El ensayo se llevó a cabo en lo que fuera el Casino Amazonas. Los rescatistas se enfrentaron en penumbras los obstáculos, lo que sirvió para que los voluntarios desarrollen el instinto de búsqueda con base en el tacto y el sonido. En la explosión, las víctimas lesionadas guiaban con gritos a los rescatistas, quienes los hallaron en la hora y media del ensayo. Los simulacros se ejecutan una vez al año en la ciudad, por no contar con lugares y escenarios apropiados para realizarlos. Aprende no solo los rescatistas, sino también todos los que participan. Así lo dio a conocer Enrique Sánchez, quien es el director de Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo.